TURBO FOSTON Mi buen amigo Luda Chris Tengo que confesar que gracias a ti me pongo las trencitas Vale, quédese ahí Pero no por eso voy a dejar de golpearte Así es que tú tranquilo Yo nervioso Yo al tiro Vámonos, no, que se nos va a morir Luda Chris, no, tienes que durar más ¡Ah, demonios! Su espaldita Ahí quedó Ahí quedó el buen Luda ¡Move, bitch! ¡Get out of the way! Quedó el amigo ahí Me decepcionó un poquitito Así, bajita la mano Me decepcionó un poquitito Luda Chris Yo pensé que me iba a hacer un poquito más de jamón Creo que incluso al final se pone de mi lado Bueno, de nuestro lado Se pone del lado dim up Pero sí decepcionó bastante Mira nada más Es quien nos toca El mismísimo Flava Flav Un excéntrico rapero que Hasta el día de hoy sigue vivo Sí, ese sigue vivo Nada más que es bien loco Mira, tan chido está su... Con su sombrero de copa Tuvieron que recortarlo un poquito Para que se viera el one on one Ya lo hubiera dejado así completo A ver Flava ¿Qué tienes que decirme? Sí, sí, seguro ¡Ay, güey! Y sacaste de onda, Flav ¿Qué demonios? Esto me está loquísimo Pero ¿Quién más con ese estilo? Díganme ¿Eh? Nadie, nadie en el maldito juego A ver, Flava, Flava Espérame, espérame tantito Flava Flava, Flav General, aguanta Vamos a acomodarte las ideas Porque vienes muy loco A bajarte un poquito los ánimos Un poquito los humos Que me estás colmando la paciencia Un poquito, ¿eh? ¿Para qué te miento? Ven aquí, Flava ¡Ejo de tu madre! Espérate, espérate Es que tengo que acomodarme Porque así no me gusta pelear ¡Oh! Nunca me había aventado Me aventé como los grandes Como el mismísimo ¡Ay, misterio! Voy acá, voy acá 6-1-9 Ven aquí, Flav 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 Oh, demonios Se pudo esto Ven aquí, Flav Flav Hey, Flav Flav No me hagas ¿Vas a quitar mi especial, Flav? ¿Así nos llevamos ya? Ven aquí Ven aquí ¡Ay, perrojito! Flav, Flav, Flav Flav ¡Lava! ¡Flav! ¡Adiós, mi amigo! Me gusta decir tu nombre Cuando te golpeo Si se te pega ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Chino, chino! ¿Qué dijiste? ¡Ay, como tu madre me vio en el mismísimo higadito, eh! ¡Eso sí fue como muy RBD! ¡RBD! ¡Señalándose! ¡Oh, mis bolillas, mis bolillas! Ven aquí, gano Estoy poniendo muy loco Y tengo que ponerle un alto a eso Porque, acuérdate que yo estoy peleando por una noble razón A lo mejor no la conoces, pero ¡Ay, hijo de tu madre! Pensé que te ibas a atacar, mi amigo ¡Adiós, mi Flava! ¡Ay, güey! Te salvaste, mi amigo ¡No, no, 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 no! ¡Flava! ¡Ey, ey! ¡Flava! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso ¡No metes mis puños! Me encargo ahí Un poquito ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos a la laca! Ya te vas, ¿no? Pero todavía no Ya, ya Ya a ver Descansa un ratito Porque ya estás muy prepotente Pero es que tengo una misión Oye, esa chamarra me quedó sabrosona, ¿eh? Pensé que nada más era así La puse ya bien para iluminar un poquito mi vida Pero pues con lo que está pasando No creo que ni eso pueda Pueda remediar la situación, ¿verdad? Me estoy yendo, pero con todo Como gorda en tobogán, mis amigos Llevo bien poquito Y ya me chingue esos dos A ver, ¿esto qué es? Otro ¡Tec! ¡Onda! ¡Otza! ¿Qué onda con mi amigo táctico? ¡Tec! Ahorita vamos a ver Qué tanto se rifa Qué tanto Qué tanto, este Le saca provecho A esa A esa vista Que tiene el carnal, ¿eh? Porque se intimida el güey He bichos lentes así Este Tecnológicos Como dice su nombre Su bandana acá Para cubrir todos ¡Ay! ¡Balazos! ¡Y toda la onda! ¿Qué chicos tienes ahí, amigo? ¿Te reventaste un granito? ¿Te rasuraste? ¿Qué tienes ahí? Espera, espera, espera Oh, 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 oh No, 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 no Me dieron 200 Puntitos ¿Cómo no? ¡Hom! 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 Espérate, estás muy loco, hijo Estás muy loco No, manches, no Espérate ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Split! Este güey es un Puche, puche De monerías ¡Hom! ¡Me está madreando ¡Bien feo! ¡No! ¿Cómo? ¿Tienes ojos en la espalda? Oh, ya me conoces ¡Ándale! ¿Qué dijiste, mi amigo? ¿Qué dijiste? Este güey ya se dejó ¡No! ¡Ah! ¿Por qué estos contras están? ¡Ah! ¡Por fin hago uno! Ya sé qué se siente, maldita Tengo 10 mil puntachos Ese güey tiene todos Todos los de la vida No, no, mi amigo No Vamos a ganar puntachos ¡Cómo no! Con un special Porque tu espalda está pidiendo Un pequeño ajuste ¿Eh? Sí se nota ahí Vamos a ver si me gatina ¡Ay, cabrón! ¿Cómo está? ¡Ah! No es el ajuste de espalda ¡Me equivoqué! Pero bueno, uno de cara ¡Mira nada más lo agarré! ¡Muchas bandanas! El paliacate está aguantando todo ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese tec me está sorprendiendo Me sorprendió bastante ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya se le quitó lo conteroso Porque ya le estoy recetando Unos buenos cates ¡Vamos! Me encanta ese combo ¿Eh? Me encanta es como ¡Óndele! ¡Finta para atrás! ¡Golpe! Con toda mi fuerza Con todo mi peso Con todas mis ilusiones ¡Tómala en el rostro! Y noqueado Mi buen amigo Tech Que pintaba más locochón Desde el principio Pero creo que no lo dejé Explotar totalmente su potencial Porque realmente Me estaba poniendo en aprietos Llevaba como 2500 puntos Y yo apenas le había pegado una vez Creo que destornudé Y sin querer le di ¡Ven! ¡Mira! Voy contra este canal Que está todo el tiempo dormido ¡Qué onda! ¡Qué onda! Quiero verlo Quiero verlo Ah, maldito No, no, no No voy a dejar Que me sigas insultando ¿Eh? Es que no me voy a dejar Ya sé por qué me estoy insultando Digo, enfrentando a este güey Porque dijo Kroo Si no te madreas Con todos tus carnales ¿Viste? ¡Güey! Tiene a mi chica Mi medallita Me dolió ¿Viste? Andaba bien encabronado Todo el tiempo Y cuando me quitaba Mi medallita Así dije No Redman amigo Después de esto Te juro Que voy a pelear A tu lado Para vencer A quien sea Mi amigo Es que tú eres Una leyenda Galán También Es que vamos a A irnos bonito Así como con Henry Rollins Que es todo Golpes de respeto Le valió Espérate 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 Ya has dormido un ratote Y quieres ponerte loco Aquí Esto es lo más Lo más bonito Recuerda en un En un ring De lucha libre Ven aquí ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Espérate, espérate 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 Ya, ¿no? Redman Sabes que esto es Esto es de amigos Esto es una pelea Así como De almohadas Cosí Nada más que Con los puños Tratando de matarte En cada uno De mis juegos Pero Es un jueguito Mi amigo Tú, tú tranquilo ¿No? Tranquilo Vale Vámonos a ver La mística Mi amigo ¡La mística! ¡Oh! ¡Muchacalaca! Voy acá Voy acá No, no ¡Ay! Nada que en nombre El ring Serio me parte Mi madre ¡Eh! ¿Ya viste? ¡Me va a matar este! ¡Eh! ¿Me tengo que dejar ganar? Sin problema No dejo ganar Porque Redman Es mi compadre Mi amigo ¿No? Siempre que estoy En este ángulo No se me da la pelea No se me da La traición Me está costando trabajo Muchachos ¡No! ¡Deja mis bolas en paz! ¡Caramba! Pero sí Otra mística ¡Vámonos! ¡Ay! Que ando bien Todo rosado ya Tantos madres en las Che Redman ¿Por qué tienes Esa ficación? ¿Por qué tienes Esa ficación? ¡Mijo! ¡Chíngale! Me lo aplicó sabroso ¡No, no! ¡Suelta eso! ¡Hiejo loco! Ven aquí Ven aquí Te voy a enseñar Una lección Sabes que te quiero ¡Te adoro! ¡Toma! ¡Oh! ¡Eres de mi crew! Pero tú te pusiste Muy loco con mis bolas Mira nada más La sangre me sacaste ¿Eh? Que esto les enseñe Que somos amigos Te metes con mis bolas ¡Ah! Estás muerto, amigo Y ahora sí Hay que hacer las pases ¿No? Ya me cansé De andar madreando Gente de mi crew ¡Crow! ¿Estás ahí? Que te estás pasando De lanza Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está, perro? ¿Dónde está? Easy You'll get your girl First I've got one last job Nah, na, na, na Tú dijiste eso, ¿eh? No te pongas de loco No te pongas de loco Fuck it Maldito asqueroso Ya voy en el Uber Voy tranquilamente pensando Ah, minche crack ¿Qué tengo que hacer, bro? Tengo que mader Estoy seguro que tengo que maderarme Alguien de mi crew Alguien chido Tal vez a Method Man Ojalá que no Porque me cae muy bien Aunque me quito mi medallón Pero Pero me cae bien el amigo ¿Qué puedo hacer, no? Chíñale ¿Quién es? Hoy Maldita sea Así es, Method Ah, maldita post ¿Cómo hace rato Le chingué su camioneta? Lo paga Lo siento, amigo Tengo que hacer lo que tengo que hacer Espero que no lo tomes personal Toma, perro Sáquense Pobre de ese Pobre de ese Quedó todo muerto Vas a ver Ganar Vamos No se va a poner chido esto Venga Uno más Uno más ¡Cámonos! Estoy totalmente Hypeado Muchachos Estoy totalmente Con el Che rabia ahí De darles en su madre Estos carnales Porque eso no es justo Ven acá, pinche gordito Ven acá Ven acá Tú vas a irte primero Tú vas a irte primero Porque Quiero quedarme con ese A solas Bueno, no tan a solas Pero Con mi buen amigo Meto Mi buen amigo Blaze ¡Vámonos! Estoy encabronadísimo Ven acá Crack Hijo de tu madre No Ven aquí ¡Ay! Casi me salen Vámonos Vámonos ¡Bum! 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 Oye Crack Tiene un chingo de vida ¡Operame Blaze! Blaze Estoy aquí contigo Pero nada más Que estoy chingando Muestra carnales Primero ¡Ay! ¡Chinga! Por distraerme un poquito ¿Cómo está? La música se pausó De tanta noche En la acción Está viendo en el rey ¡Aguanta mi amigo! ¡Aguanta con todo! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Ahí está! Ahora sí Hijo de tu madre Ahora sí carnal ¡Ahora sí! ¿Qué vas a hacer? Dos contra uno Crack está fuera de la jugada Crack está fuera De este planeta ¡Suéltalo! 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 ¡Dale Blaze! ¡Dale! ¡Hácesela! ¡Eso! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Eso! ¡Venga Che! Tú aquí tienes Todas las de perder Mi amigo ¡Ven aquí! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Somos carnales! ¡Vira nada más! ¡Trabajamos en equipo! ¡Déjalo en paz! Dije Ya le diste muchas ¿No? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se nos peló a los dos! ¿Qué pasó? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga le llegó la patrulla! ¡Apúrate! ¡Vamos a madre a los pequeños! ¡Descargue a todos! ¡Ahí se puede hacer! ¡No hay problema! ¡Présamelo! ¡Présamelo Blaze! ¡Présamelo! ¡Présamelo! ¡Ahí está eso! ¡Pum! 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 Si quieres tú lo acabas ahorita Yo lo aflojo Yo lo dejo suavecito Para que tú le des ¡Présamelo! ¡Su madre! Casi hacíamos un combo maravilloso ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Levántalo! ¡Levántamelo! ¡Eso! ¡Blaze! ¡Ya sin cabrón! ¡Ese es de él ese güey! ¡Ay! ¡Vale madre! ¡No me deja! ¡Blaze! 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 ¡Haz tu Blaze! ¡Eso es todo! ¡Mira nada más! ¡Está bien! ¡Madre de la mía! ¡Es todo tuyo! ¡En esto tuyo! ¿Qué puedo hacer? ¡Tranquilícese! ¡Tranquilícese! ¡Si te quieren pegar Blaze! ¡Te va a pegar! ¡Eso! ¡Bum! ¡Ya! ¡Mucho especial mi amigo! ¡Darle el chido! ¡Vale a apretar! ¡Tranquilo! ¡Ya tienes sangre en los ojos! ¡Que no estás viendo que tranza! ¡Te tranquilizas! ¡Yo me miro! ¡Ya vas a perder tu Blaze! ¡Mi amigo! ¡Vas a perder tu Blaze! ¡Ah! ¡Blaze! ¡Si andas malito! ¡Eh! ¡Andas malito! ¡Y ahí viene! ¡Bombazo Batista! ¡Ya! ¡Weyes! ¡Ya no están corriendo de lugar! ¡Ya están sonando los lobos! ¡Darle! ¡Ale madre! ¡Ya! ¡Ya ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Uf! ¡Si nos ensañamos bien feo con este wey! ¡Si se vio muy horrible! ¡Crack! ¡Así como! ¡Ay ya wey! ¡Yo no me levanto! ¡Pero a este canal sí le dimos una buena rastriza! ¡Lo merecía! ¡Lo merecía! ¡Desde que se metió con mi! ¡Mi camioneta! ¡¿Dónde está perro?! ¡¿Dónde está?! ¡No puedes contestar eso! ¡Ah ya! ¡Seguro que me dijo! ¡Dios! ¡Aguántala! Lo bueno es que voy bien, ¿eh? Voy tranquilo ¡Ahí está! ¡Cindy! ¡Ándale, carnal! A ver qué estás haciendo, ¿eh? Solo vengo por la chica, mi amigo Para que no te pongas loco ¡Ah, pinche celoso, carnal! Desde que llegué al crudo Pues estoy bien loco, chau ¡Tranquilo, eh! Tranquilo, no vais a ser... ¡Alguna estupidez! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡El aro de fuego! ¡Ah! ¡Diablos! Lo veremos en el siguiente capítulo Suscríbanse, denle like Comenten Y nos vemos en la siguiente edición ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!